El 5 de diciembre de 1810 se dictó reglamento provisional de la Junta de Gobierno con el objeto de arreglar y poner en corriente el despacho de los negocios. Y algunos meses más tarde, el 14 de agosto de 1811, el primer Congreso Nacional aprobó el reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile, que tuvo como objetivo la delimitación de los poderes del Estado. Ya en 1812, los habitantes de Santiago firmaron el reglamento constitucional de ese año, considerado como la primera constitución del país y que contenía solo 27 artículos, siendo promulgado por José Miguel Carrera. El artículo tercero de dicho texto declaraba que la Junta de Gobierno gobernaba en nombre del Rey Fernando VII de España, aún no estaba clara la idea de independencia. El artículo tercero de la Junta de Gobierno